¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX aquí en el canal y como viene estáis viendo en pantalla tenemos teaser de la habilidad del nuevo agente que vamos a tener para esta segunda temporada de este año 7 llamada, ¿cómo se llama la temporada? Vector Glare creo que se llamaba, bueno no lo sé lo importante es lo que estáis viendo en pantalla, amigos y amigas tenemos teaser, imagen, como lo queráis llamar, de lo que puede ser la habilidad del personaje, que ya sabéis cómo funciona Ubisoft, no hace falta decirlo no lo digo porque lógicamente pues bueno, para la gente que no lo sepa, estoy probando ya la nueva temporada Vector Glare y bueno no me dejan decir ciertas cosas lógicamente, pero bueno lo importante es que han subido una imagen de que en este caso ellos mismos dicen que es un dispositivo que abrirá nuevas tácticas y sacudirá la línea de visión de tu oponente sacudirá, bueno eso supongo que es la traducción pero aquí dejan algo entre medias bastante, bastante interesante eso es sacudirá la imagen de tu oponente bueno, ¿a qué os puede recordar eso? lo importante es que esto lo han publicado hace una hora estoy grabando esto lógicamente una hora tarde por el hecho de que a mí, yo creo que ni a ningún creador español nos han informado de que hoy sacaban un teaser una imagen de lo que era un dispositivo, una habilidad bueno, la habilidad que cojones del nuevo agente que ya sabes cómo funciona esto y ya sabes que siempre Ubisoft pues cuando sale una nueva temporada pues siempre hace lo mismo y este tipo de cosas y esta es la primera imagen el primer teaser de lo que será la habilidad de la gente simplemente yo lo único que os voy a decir es que por supuesto veáis el contenido que he ido subiendo estos últimos meses al canal han habido muchas filtraciones no puedo decir si esas filtraciones o no son ciertas ya sabéis que el día 22 se revela absolutamente todo el contenido de esta temporada Vector Glare y lo vais a tener aquí en el canal así que todo el mundo suscrito y con la campanita activada aparte estaremos reaccionando en directo aquí mismo también en mi canal de Youtube el día 22 a la nueva temporada Vector Glare así que bueno cosas que puedo sacar de esta imagen realmente no puedo decir mucho lo que estaba diciendo antes sobre el tema de filtraciones yo no puedo decir si son ciertas o no lo único que os puedo decir y eso lógicamente si que lo puedo decir es que vayáis revisando los vídeos que he estado subiendo últimamente estos últimos meses estas últimas semanas de filtraciones sobre cosas que pueden llegar a Rainbow Six o no porque muchas de ellas pueden ser ciertas yo lo dejo ahí vale pero bueno ya sabéis que yo todo lo que subo y más cuando son filtraciones son filtraciones buenas me entendéis no pues básicamente eso así que nada a ver la imagen que podemos ver bueno podemos ver un dispositivo de color verde que tiene como mira me recuerda mucho los pinchos esto me recuerda mucho a la habilidad de lesión que tenía como estos pinchos de infección que te daban como una infección un veneno no sé me recuerda mucho a los dardos esos a los pinchos esos que tenía la habilidad de lesión no sé por qué me ha recordado eso pero no sé qué puede hacer esto qué crees que puede hacer esto vale lógicamente teniendo en cuenta lo que os he comentado antes es que a ver muchos de vosotros ya sabéis lo que hace la habilidad quiero decir ya lo sabéis yo no puedo decir si sí o si no pero muchos de vosotros ya lo sabéis vale entonces realmente este tipo de vídeos yo los subo porque hay que subirlos pero realmente ya sabéis es que sabes una cosa que me molesta mucho y que en esta temporada yo creo que ha pasado por dos o por tres veces más de lo que realmente iba pasando siempre pero en esta bueno comparándolo con esta temporada de Bombay creo que ha pasado tres veces más o ha sido tres veces más vasto de lo normal porque sinceramente se están filtrando tantas cosas de esta nueva temporada Vector Glade que no tiene ningún tipo de sentido es que se ha filtrado absolutamente todo es que falta porque se filtre muy poquitas muy poquitas cosas para que literalmente ya a día de hoy tengáis el contenido completo de la temporada Vector Glade quiero decir no ha ni salido no ha ni salido y ya se ha filtrado prácticamente casi toda la temporada es increíble lo que pasa es que todo esto vosotros a lo mejor no os enteráis porque sí que es cierto de que como estamos bajo contrato aunque hay a mucha gente que le suda toda la polla no le damos ese reconocimiento que se le debemos dar cuando no estamos bajo contrato y a lo mejor no os dais cuenta pero lo que está pasando en esta temporada no tiene ningún tipo de sentido quiero decir está siendo vasto pero vasto vasto una cosa increíble que en el primer día en el primer día se ha filtrado absolutamente todo no tiene ningún tipo de sentido y lo que os digo realmente es que ya prácticamente todos sabéis lo que es esto sabéis lo que hace y sabéis con qué está relacionado ¿no? entonces realmente a ponerme a analizar la imagen no sé qué no sé cuánto cuando realmente sabéis lo que es es como que no tiene ningún tipo de sentido ¿me entendéis? pero bueno igualmente primera imagen primer teaser de este dispositivo que abrirá que abrirá nuevas tácticas y sacudirá la línea de visión de tu oponente bueno realmente ¿cómo es la la palabra en inglés de esto? shake shake up vale no han puesto no han puesto el nombre como tal ok bueno lo han puesto así lo han querido decir así porque si no lógicamente sería muy vasto a lo mejor ¿no? pero bueno bueno dejadme abajo en los comentarios la gente que no lo sepa ¿qué creéis que es esto? ¿qué creéis que puede llegar a ser? ¿con qué puede estar relacionado? ¿qué creéis que puede llegar a pues sobre todo a hacer ¿no? ¿qué pensáis de lo que puede llegar a ser o de lo que puede llegar a hacer esta habilidad por lo que parece ser es como nos enseñan este dispositivo abierto ¿vale? donde podemos ver de lo que está formado por así decirlo y por cierto otra cosa que quería decir aprovechando este vídeo es que literalmente creo que está siendo la temporada creo que está siendo la temporada con la cual menos información estamos teniendo los creadores de contenido diría a ver yo también os doy una cosa estoy de exámenes finales de semana de exámenes finales y tampoco estoy grabando mucho no puedo grabarlo y demás mañana me pondré a grabar a full porque puedo y tengo el día libre pero diría que es la temporada con menos información ¿vale? para facilitar a nosotros el contenido de lejos quiero decir no sé a nosotros nos solían informar bueno nos solían informar de todo este tipo de cosas quiero decir esto lleva público ya hace una hora yo no sabía que esto se publicaba hoy había temporadas temporadas pasadas donde nos decían hasta cuando se publicaban los tweets de la nueva temporada de esa temporada en concreto en este caso tweets oficiales donde enseñaban imágenes donde hablaban sobre la nueva temporada y ese tipo de cosas porque joder somos creadores de contenidos y aunque somos creadores de contenido y aunque quieras o no hay gente que no lo hace hay otra gente que si lo hace y joder la verdad que no nos digan absolutamente nada sinceramente me sorprende bastante al igual que cuando se enseñó esto del tema del nuevo equipo del nuevo equipo como tal de Wolfwart creo que se llamaba el nombre también de la temporada Vector Glare todo eso tampoco nos habían avisado absolutamente nada y son cosas que no entiendo sinceramente no sé que cuestan la verdad o a lo mejor ellos mismos pues no lo saben pero joder sinceramente me sorprende la verdad pero bueno básicamente eso vale primer teaser imagen de un dispositivo de la habilidad lo digo yo de la habilidad del operador o operadora del operador del nuevo agente que bueno llegará Rainbow Six en esta temporada Vector Glare dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis y nada nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós